Muy buenas, bienvenidos hoy a un tipo de vídeo un tanto diferente y vamos a hacer un repaso sobre el mercado, sobre cosas que creo que son importantes que conozcamos en estos momentos y sobre todo para que veáis un poco desde fuera de la caja en qué momento estamos en el mercado cripto, qué catalizadores o qué hitos están ocurriendo en estas últimas semanas y cómo nosotros desde Quito Profe vemos el mercado en las siguientes semanas, siguientes meses, como siempre hablamos, que hay que intentar tratar estos temas de inversión en el largo plazo. Confiamos en Bitcoin hasta el final, creemos que es un activo que va a tener un poder de revalorización brutal y que va a ser realmente uno de los cambios de juego a nivel finanzas a nivel mundial y en todo caso es importante ver en qué momento estamos porque sí que es verdad que Bitcoin ha sido durante los últimos 12 años, 6, 7, 8, 9 años el mejor activo por revalorización del mundo con el resto de activos, de CFDs, de acciones, de todo, comparado con Bitcoin. Bitcoin ha sido el que más se ha revalorizado pero también es verdad que ha tenido 3, 4 años donde ha sido el que peor revalorización ha tenido, es decir, ha tenido unas pérdidas brutales incluso de más del 50% como hemos visto en caídas de cripto invierno después de un gran ciclo alcista. Entonces, sobre todo cuando entendemos a nivel macro en qué momento del mercado estamos podemos posicionarnos mucho mejor de cara a los siguientes meses. Es por eso que hoy os quiero compartir pantalla y enseñaros una de las cosas que hablábamos justo hace dos semanas en la academia precisamente de esta cuenta de Twitter que es bastante interesante también donde enseñaba que justo hace unas semanas habíamos pasado ese Golden Cross. El Golden Cross históricamente siempre ha sido un catalizador y un punto importantísimo de cara a que ha dado inicio al siguiente rally alcista que hemos vivido en Bitcoin y en el mercado cripto porque ya sabes que cuando Bitcoin empieza a tirar en general fuerte y entra muchísima capitalización de mercado después tenemos que esa capitalización de mercado cae en cascada al siguiente nivel de altcoins y por eso vemos esas subidas brutales también en diferentes altcoins con menos capitalización. Es verdad que en este ciclo alcista seguramente al tener mucha más diversidad de altcoins, es decir, tenemos muchos más proyectos que en el ciclo alcista de hace cuatro años y evidentemente más aún que en el ciclo alcista de hace ocho años, es por eso que seguramente habrá que escoger mucho mejor esos proyectos de altcoins que tengamos en el portfolio para intentar tener la mejor revalorización en general de nuestra cartera. Dicho esto, aquí estáis viendo en pantalla como os decía antes que cada vez que hemos visto este cruce de las emas, hemos tenido un rally alcista bastante bestia. Por ejemplo, en 2013 tuvimos este Golden Cross y fue el inicio del rally alcista de 2013 después de su halving. Luego, este cruce de medias es al revés, buscamos siempre el cruce en esta dirección y de nuevo en 2017 tenemos cruce de medias y precede efectivamente al rally alcista que vivimos en 2017. Luego, tuvimos una caída fuerte para de nuevo cuando vuelven a cruzar las medias tener el rally que vivimos en 2021 y es el que hace menos que hemos vivido. Que hemos tenido luego el quinto invierno, caída, para que ahora hace justo unas semanas hemos tenido de nuevo ese cruce de medias que supuestamente e históricamente nos han dado el inicio de ese rally alcista. Así que veremos qué es lo que pasa, pero sin duda desde nuestra parte estamos bastante bullish con lo que pueda pasar en los siguientes meses y sin duda lo vamos a aprovechar también juntos. Dicho esto, justo la nombración para de semanas dentro de la academia con los alumnos de todo esto y lo que hemos visto estas últimas semanas, y es verdad que también veníamos de 4 o 5 meses de un mercado lateral, incluso bajista en Bitcoin, pero aún más bajista en las altcoins. Entonces, ¿qué hemos visto justo estas últimas semanas? Si veis aquí la revalorización dentro de CoinMarketCap de los principales activos por capitalización de mercado en el sector cripto, vemos cómo hemos tenido subidas interesantes de un 15% en Cardano, 15% en Shiba, 30% en Near Protocol, 44% en Shiba, diferentes activos que en general todos están en positivo, pero incluso hay algunos que destacan. ¿Y cuáles son los que destacan? Principalmente, pues os lo digo aquí. Principalmente los activos que más han destacado en esta última subida del mercado de las altcoins han sido los activos relacionados con la narrativa de la inteligencia artificial. Como podéis ver, Near Protocol, Internet Computer, no tanto, pero en todo caso tenemos BitTensor, uno de los principales activos que está liderando la narrativa de la IA, luego Render, Injective, bueno, TheGraph también y algún otro que tenemos por aquí como Arhan, por ejemplo, y otros que tendríamos por aquí también más adelante, o sea, más abajo, ¿vale? Delisium, quizás proyectos incluso algo menos conocidos que ya están en la posición 240 por CoinMarketCap, ¿vale? Algo también súper importante que miramos mucho para ver en qué proyectos posicionarnos y qué proyectos pueden crecer más en las siguientes semanas. La cantidad de usuarios activos. Esta web es Token Terminal, os animo a que le echéis un vistazo porque es muy interesante, pero aquí en concreto en lo que me voy a centrar es cómo cada línea de esta de diferentes colores es un proyecto y habla de los usuarios activos que ha tenido, ahora aquí lo estamos mirando, los últimos 180 días. Pero lo que sin duda hay una diferencia brutal es en Solana, que venimos de finales de verano, de cara a agosto teníamos unos 19-20 millones de usuarios activos para pasar 24 de septiembre, justo ayer, 80 millones. Eso quiere decir que ha multiplicado por 4 sus usuarios activos en su red, cosa que es muy interesante tanto para el ecosistema como tal, para la cantidad de fees que se estarán pagando seguramente y para el desarrollo del proyecto. Esto lo vemos tanto en Solana, que es exageradamente alto, como también en otros proyectos, a ver si filtramos aquí, como otros proyectos como por ejemplo Tone, que no es tan bestia como en Solana, pero como hemos visto en esta línea de aquí, que Tone aquí, antes de acabar el verano, teníamos unos 4 millones de usuarios, más o menos, para ahora mismo tener en Tone 10 millones. Eso quiere decir que es un por 2,5 de usuarios y otra red que también está creciendo bastante es la red de BASE. Fijaros también en su gráfico, como finales de verano ya está bastante más crecida, pero en todo caso de unos 12 millones, ahora mismo estamos en unos 20 millones. Eso quiere decir más o menos, más de un 60% de aumento de usuarios en su red y para mí son los 3 proyectos en cuanto a usuarios que más han crecido y que los tengo en mi radar y posiblemente también en mi cartera, gracias también a estas métricas en gran medida. Esto no es una métrica definitiva, hay que apoyarse en muchísimas más métricas, pero creo que es muy interesante. Otro punto interesantísimo y es que justo hace unos días vimos como BlackRock en concreto sacaba un documento para todos sus inversores donde hablaba, bueno, lo llamaba como Bitcoin, un diversificador único, un activo en el que diversificar que es bastante único. En primer lugar, habla de que Bitcoin tiene un suministro total de 21 millones de unidades, eso quiere decir que va a haber únicamente 21 millones de unidades y eso hace que tenga una muy buena característica de cara a su inflación, porque en gran medida, como se van liberando poco a poco los Bitcoins, pero cada 4 años se reducen a la mitad la cantidad de Bitcoins que salen al mercado, hace que cada 4 años este activo sea aún menos inflacionario. Ahora mismo creo que está por debajo del 1%, un 0,70-0,80% anual de inflación y eso pues comparado con la inflación que tenemos en el mundo tradicional del activo dólar, por ejemplo, del euro, y en concreto pensando que en los siguientes meses seguramente empiecen, bueno, y ya lo están haciendo, empiecen a imprimir aún más dólares y más euros, eso hará que la inflación de estos activos aún aumente y por lo tanto, la gente incluso quiera trasladar o mover parte de su patrimonio a un activo que tenga menos inflación como es Bitcoin. Luego también el hecho de que sea global y que se pueda transportar este activo a cualquier punto del mundo y aquí dice, en este punto aquí dice, prácticamente en cerca de cero, o sea, de tiempo prácticamente cero y cerca de coste cero, es decir, obviamente hay unas pequeñas comisiones, pero cuando hablamos de transferencias interesantes, esas comisiones son prácticamente nulas y el tiempo que tarda comparado con bancos tradicionales que tienes que pasar por varios intermediarios hasta que llega desde Estados Unidos, me miento, hasta China, tardan quizás varios días, en el caso de Bitcoin, por muy saturada que esté la red, tardamos minutos en enviar una transacción desde una billetera a otra que puede estar en cualquier parte del mundo. Y luego también habla, en tercer lugar, del tema de que es el primer activo abierto a todo el mundo o de acceso abierto a todo el mundo a nivel monetario, ¿vale? Y eso también lo hace súper interesante porque ya sabemos que hay una parte del mundo que trabaja con un sistema económico, hay otra parte del mundo que trabaja con otro sistema económico, cada país tiene en gran medida su divisa y eso hace también que complique todas las transacciones o todos los envíos de dinero y en este caso Bitcoin le da igual que estés en Venezuela, en El Salvador, en España, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo y eso es súper interesante, ¿vale? Luego habla también de esto que decía justo antes que Bitcoin ha mejorado o ha hecho mejor rendimiento en 7 de los últimos 10 años haciendo un aumento de un 100% anualizado de revalorización en la última década, es decir, en los últimos 10 años de manera anualizada ha tenido un 100% de rendimiento cada año. Obviamente esto cada vez es menor porque cada vez hay más capitalización y es más complicado que la revalorización sea tan grande. Cuando hay menos capitalización hay más probabilidad de que si entra menos dinero también tiene revalorizaciones más altas, en estos momentos seguramente las revalorizaciones sean algo más bajas. Y luego dice también lo que decía yo antes, que tienes que tener en cuenta que también ha sido el peor decremento en los otros 3 años con incluso 4 bajadas que excedían más del 50% de caída. Aquí también enseñan un gráfico de cómo sus ciclos han ido aumentando en los primeros ciclos por 600 veces su precio para luego caer un 93%, luego por 550 veces su precio, el precio de Bitcoin, pasando de cerca de los 2 dólares, 3 dólares hasta por encima de los 1.000, para luego caer un 84%. Vimos lo mismo en 2017, de 100 veces multiplicó su precio desde sus mínimos hasta sus máximos para caer un 83% y lo mismo en 2021. Ahora, yo os quiero enseñar esta gráfica, estamos justo en este momento donde ya hemos pasado el halving de 2024, hemos tenido un periodo de lateralización en concreto con Bitcoin y vemos cómo estamos ya a 153, 160 días desde el halving, que es más o menos el punto donde en el anterior halving de 2020 y donde en el anterior halving de 2016 tuvimos o empezaron los incrementos bestias del precio de Bitcoin. Entonces, no sé si será en semanas, en un mes, dos meses, pero lo que sí que tengo claro es que estamos en unos momentos muy buenos para poder aprovechar, seguir holdeando ese portfolio, porque creo que nos vienen buenos momentos por delante. Y luego, algo también bastante interesante que se hace a nivel global cuando tienes un fondo de inversión, en este caso, es tener un efecto cartera que se vaya regulando. Es decir, ahí es interesante que no todos los activos que tú tengas en una cartera tengan una correlación igual, porque así, si por ejemplo hay un momento donde el SP500 te está tirando muchísimo, está perfecto, pero a lo mejor tienes otro activo que no está tan correlacionado, que está cayendo bastante. Y de esa manera, ese efecto cartera siempre hace que en el largo plazo, de una manera sostenible, tengas ganancias, pensando en el interés compuesto a largo plazo, que es algo que a día de hoy nos cuesta un poco más, pero que siempre hay que mirar de cara a los siguientes 5-10 años vista cuando hablamos de nuestro patrimonio como tal. Obviamente, intentamos aprovechar el corto plazo para sacarle mayor rendimiento, pero siempre tengamos la vista en un plan a 5-10 años, que es lo que nos dará ganancias de verdad en el largo plazo. Y en todo caso, aquí dicen que es interesante que ha habido poca correlación histórica entre el SP500, el oro y el Bitcoin. Eso lo hace un activo también interesante para poder hacer ese efecto cartera y combinarlo con estos otros dos activos, y así también poder jugar bien con una cartera de inversión de gente que invierte millones y millones para buscar rendimientos interesantes. También hablan de cómo se ha comportado Bitcoin, el SP500 y el oro, respecto a eventos geopolíticos que han afectado bastante al mundo en general. Hablan de la guerra, bueno, de cómo ha escalado la guerra entre Irán y Estados Unidos, el break que tuvimos por este personajillo, las elecciones de 2020 de Estados Unidos, la invasión de Rusia y diferentes. Y como veis, en general, hablan de los 10 días, o sea, el retorno en 10 días después de este evento en concreto y el retorno en 60 días. Fijaros cómo Bitcoin es uno de los activos que más rápido, y esto es lo que vienen a enseñar, más rápido se recuperan de precisamente estos eventos geopolíticos que normalmente tiran el mercado abajo. En 10 días tiene una recuperación desde ese punto de un 12% y a 60 días un 20%. El COVID igual tiene una caída fuerte, igual que el resto de mercados, de un 25%, incluso más que otros mercados, pero a 60 días la recuperación es brutal. Y mientras el S&P 500 del oro había recuperado, o desde ese punto tenía un 2% de incremento, un 3%, Bitcoin estaba ya un 21% por encima del momento del 11 de marzo. Es decir, después de esta caída del 25%, aún recuperó ese 25% y le sacó un 20% más al mercado. Y en concreto, ya que estamos a las puertas de las elecciones de Estados Unidos de 2024, que serán en noviembre, aquí vemos cómo los 60 días después de las elecciones de Estados Unidos de 2020, tuvo un incremento de un 130%. Así que espero, y este es un catalizador también muy interesante, de cara a los siguientes meses. Y bueno, luego hablan de cómo se acelera la deuda global a nivel mundial, y que aunque sea un activo bastante riesgoso, aún así es interesante tener una parte de nuestra cartera en este tipo de activos. Y así es un poco, a grandes rasgos, lo que hablan en este documento de BlackRock. Os hablaré también de otras cosas, no es interesante. Os hablaré también de cómo, cuando... Este es el gráfico de la liquidez global contra el precio de Bitcoin. M2, la liquidez global, no ha parado a aumentar, y esto en gran medida se da por la impresión de dinero de dólares en el mercado. Y siempre que hemos tenido esta impresión de dólares, en épocas que bajan los tipos de interés y que empezamos a imprimir dólares, siempre Bitcoin ha tenido una afectación positiva en su precio. Porque al final, como lo estás comparando contra dólar, si el dólar está perdiendo valor, Bitcoin, por el otro lado, está aumentando. Es que a lo mejor no está aumentando el valor Bitcoin, lo que pasa es que está cayendo de valor el dólar, que muchas veces siempre vemos, no, Bitcoin está creciendo, es que a lo mejor es el dólar el que está cayendo en precio. Así que esto también es interesante, lo hemos visto en 2020, y parece que ahora vuelven a imprimir, así que veremos cómo afecta al precio de Bitcoin esta métrica también. Algo también interesante, os voy a dejar esto aquí para que me digáis justo aquí debajo quien entienda esto, una pregunta para saber un poco vuestro IQ, y es ¿cuál es el siguiente número de esta secuencia? 180, 20.000, 3.000, 68.000, 16.000. Quiero que me dejéis ahí en comentarios cuál creéis que es el siguiente número de esta secuencia, y a ver si entendéis también de qué va esto. Por otro lado, importante, las entradas netas de los ETFs de Bitcoin desde los últimos 20 días aproximadamente, ¿vale? Veis que ahora últimamente llevamos sobre todo 4 días con entradas positivas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Importante, muchas veces es interesante mirar este gráfico, que son las entradas netas de Bitcoin de los ETFs, ¿vale? Y vemos que cuando encadenamos varios días seguidas de entradas negativas, es decir, que salen más Bitcoins de los ETFs que los que entran, vemos oportunidades interesantísimas para acumular Bitcoin a mejores precios. Y al revés, cuando tenemos varios días de entradas positivas, verdes, es cuando nos podemos plantear, ojo, que igual podemos tomar beneficios sobre lo que hayamos entrado en estos días de entradas rojas. Es decir, diferentes días de entradas rojas, buen momento para acumular Bitcoin. Diferentes días seguidos de entradas positivas, de más entradas que salidas, días igual interesantes para ir tomando beneficios de una parte si estás yendo en el corto plazo. Si piensas en el largo plazo, quizás en estos momentos no hace tanta falta, ¿vale? Pero este gráfico es bastante interesante porque nos da bastante información con esta tontería que os he enseñado aquí, ¿sí? Aún así, mirando la foto global, desde enero, desde el 10 de enero de este año, que fue cuando se lanzaron los ETFs de Bitcoin, hemos tenido 298.000 Bitcoins de compra por los ETFs. Y en cambio, se han minado únicamente 165.000 Bitcoins. Es decir, han salido a mercado, por los mineros, 165.000 Bitcoins nuevos contra los 298.000 Bitcoins positivos que se han hecho de compra contra venta. Es decir, aquí ya entran los 400.000 o más de 400.000 Bitcoins que ha vendido Grayscale desde que salieron los ETFs. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una presión más alta de compra que oferta. Es decir, hay más demanda que oferta. Súper interesante también mirando a largo plazo qué es lo que puede pasar en los siguientes meses. Y siempre me gusta también hacerme hincapié de vez en cuando con esto y es que comparan la población mundial con los Bitcoins que existen en la actualidad. Y es que existen, bueno, hay 8,2 billones de personas en el mundo, solo aproximadamente, y estos son datos que tendríamos que ver, pero aproximadamente alrededor del 2,5% de la población es usuaria de Bitcoin. Y en cambio, de los 21 millones de Bitcoins que van a existir, ya se ha minado, es decir, ha salido a mercado más del 94%. Por lo tanto, queda únicamente menos del 6% por salir a mercado para poder aprovechar todo el potencial. Es decir, todavía hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es Bitcoin y quedan muy pocos Bitcoins por minar, cada uno que saque sus propias conclusiones. Interesante también esta foto, que es bastante chula, donde habla de que 15 de los 25 top fondos de inversión que existen actualmente ya han invertido en Bitcoin. Así que es algo que también creo que es bastante bullish o bastante alcista de cara a los siguientes meses. Y para acabar este vídeo os quiero enseñar algo que ha pasado en las últimas semanas, precisamente con Neiro, un activo que ha estado en boca de todos en las últimas semanas, precisamente porque ha habido un token, en este caso Neiro, que viene de una historia que de hecho tenemos un Reels, que voy a dejaros en la descripción también para que os leáis, de cómo muere Dogge, que es el perro en el que estaba inspirado... Bueno, muere el perro en el que estaba inspirado Dogge, el token meme que ya todo el mundo conoce, y la dueña se compra un nuevo perro al cual llama Neiro. Y de ahí nacen varias monedas, en concreto siempre salen muchísimas monedas en este ecosistema de meme coins, pero hay dos que se posicionan como las principales. Y tenemos esta a la derecha, que es la principal, que nació inicialmente y creció una barbaridad, llegó a ponerse en 280 millones de capitalización para luego caer bastante fuerte prácticamente hasta los 30 millones, después de su FOMO inicial. De repente también teníamos esta en paralelo, que bueno, estaba en los 50 millones, estaban un poco luchando a ver cuál era la que podía tener mejor revalorización, estaba luchando eso, los 20 millones, 30, 50 millones, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que Binance lista este primer Neiro que había explotado. No sabemos, bueno, sí que se sabe, pero hay uno que sale antes que el otro de Neiro al mercado, pero en todo caso hablo del primero que explota. Lo lista en Binance y ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una subida el 4 de septiembre brutal, pasando de los 20 millones de capitalización a los 190. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro Neiro que se declara como el Neiro de la comunidad y el que no está manipulado ni nada, de repente se ponen las pilas y unos días más tarde, aquí veis justo el día 16 de septiembre, anuncian de que van a listar el otro Neiro. Con eso el otro Neiro que había estado cayendo, obviamente con el listado del Neiro inicial, había estado cayendo y de repente se pone, desde los 11 millones o 12 millones de capitalización, pega una subida brutal hasta los 430 millones de capitalización para otra vez volver a hacer una pequeña corrección y volver a tirar y ahora mismo están los 518 millones de capitalización. Esto ha pasado literalmente en los últimos 10 días, ha sido una auténtica barbaridad y tenéis un reel que explica exactamente cómo funciona todo esto. Dicho esto, espero que os haya gustado este tipo de vídeo un tanto diferente. Si os ha gustado, pues apoyarnos el contenido, darle un like, seguirnos, nos encanta seguir creando todo este tipo de contenido, nos vienen muy buenos momentos por delante, estamos haciendo también una formación que haremos la semana que viene que va a ser muy guay, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero espero que podamos acompañaros, acompañarte a todos los que queráis en este viaje por el sector cripto y que os sigamos enseñando todo el potencial que tiene. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!